¿Qué es el convenio? También como crecimiento personal y profesional. Claro que si sin duda alguna yo siempre he dicho que nuestros jóvenes no son el futuro sino son el presente de nuestro país, es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y tenemos que pensar ya no en una agenda 2030 sino en una agenda 2050 en la cual nuestros chicos se sientan completamente seguros de que van a crecer laboralmente, de que van a tener seguro un trabajo y de que van a poder trascender a otros países inclusive que es la meta. Y por supuesto como municipios estamos ya interactuando en algo que nosotros denominamos intermunicipalidad, lo cual consiste en quitar esas barreras territoriales que por cierto existen, son reales, pero para trabajo y para coadyuvar a nuestra gente van a desaparecer. Claro, en lo personal yo me siento muy orgullosa de mi distrito número 23 conformado por nueve municipios y hay una pluralidad de colores, de ideologías, pero todos coincidimos en algo que es el bienestar de la gente y es lo único que hasta el momento va a importar. Ya se acabó una serie precisamente de campaña política, viene el trabajo real, el compromiso que cada uno de nosotros hizo independientemente del color o sabor del que provengamos, pero sí estar firmes en que nuestra gente tiene que estar bien. Por supuesto, yo aquí haría un llamado muy atento a los padres de familia, a que no olvidemos a nuestros hijos desde el kinder, desde la primaria, la secundaria, que los impulsemos a que sueñen, a que alcancen sus metas, a que como municipio, como gobierno vamos a estar atrás, atrás de ustedes, pero como pilar fundamental de la sociedad está la familia, están los papás, hay que seguir forjando hombres y mujeres de éxito para nuestro Estado de México y para nuestro país.